Buenas noches, pues aquí estamos con otro tutorial En esta ocasión vamos a hacer una ardillita Miren, espero y les agrade ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar nuestra bolita de unizal del número 1A o 1.5 Y una bolita del número 1 Vamos a comenzar a forrar Como hacemos los zapatitos Vamos a tomar un limpiapipas en tono beige Vamos a hacer esto Tres Tomamos nuestra bolita, hacemos una rayita De esta manera Y ponemos nuestra limpia pipa Ay, perdón, eh Déjenme acomodo mi teléfono, amiguitos, miren Continuamos forrando De esta manera Hasta terminar nuestro limpiapipa Miren, aquí ya terminamos Vamos a tomar un limpiapipa en tono café De esta manera, miren, de este café Y continuamos forrando De esta manera Ya les hemos explicado muchas veces Miren, salen Terminamos de forrar Y los veo Para que no se haga un video muy largo Salen Miren Aquí tenemos Ya nuestra bolita forrada Vamos a continuar Vamos a continuar forrando Nuestra bolita de unicel Del número uno De la misma forma De la misma forma Que siempre lo hacemos Hacemos nuestro caracolito Ponemos silicón Ponemos silicón De esta manera Y Continuamos forrando Hasta terminar Sale Termino Y los veo Para que no se haga un video largo Y se suba rápido Miren Aquí ya terminamos De forrar nuestra Bolita de unicel Esto no importa que quede Se va a tapar ahorita Vamos a tomar Unicel Pipas En tono beige Doblamos a la mitad Partimos Doblamos a la mitad Y Vamos a unir De esta manera Miren Así Así Y así Nos tiene que quedar Mitad Vieron Volteamos Y del otro lado Así Así Y así Sale Y de esta manera Miren Y Con la otra mitad Igualmente Vamos a doblar Por mitad Y vamos a hacer Unos caracolitos De esta manera Que van a ser Para nuestros ojos Miren Sale Ahorita Ahorita Vamos a acomodarlos Vamos a tomar Un Limpia pipas En tono café Vamos a partir Por la mitad Y Vamos a enredar En nuestro palito De esta manera Para hacer Lo que son Las manos Miren Tomamos Otro Y vamos A enredar Igualmente Para hacer Lo que son Nuestros piecitos Miren Aquí Así Vamos a tomar Un limpiapipa En tono beige Para hacer Nuestras manitas Recuerden Uno Dos Tres Giramos Hagamos Y Metemos De esta manera Hacemos la otra manita Y los veo Sale Vamos a unir Perforamos Ponemos Silicón Hacemos Esto Perforamos Ponemos Silicón De esta manera Y Metemos Miren Así Vamos a tomar Esto Los Que hicimos En forma Ovalada Vamos Vamos a poner Silicón De esta manera Y Vamos a pegar Lo parejito Nos tiene que quedar En la parte De abajo Miren Sale Miren Así Vamos a poner Los tres Circulitos Separados Y Lo vamos a poner Arriba Miren De esta manera Vamos a pegar Sale Acomodamos Bien Nuestro Caracolito Y Vamos a poner Silicón Y Ponemos Lo más Parejito Que se Pueda Miren Sale Miren Así Vamos a forrar Nuestra pluma Y los veo Vamos a hacer Este Unos caracolitos Que va a ser Lo que va a simular El piecito De nuestra Ardillita Miren De esta manera Y Cortamos Igualmente Vamos a hacer Otro De esta manera Miren Ya tenemos Dos Vamos a empezar A formar Nuestra Ardillita Yo aquí Ya tengo La base En tono Amarillo Mira Vamos a tomar Un pedacito De foamy En color Blanco Y con Nuestras Tijeras Vamos a simular Un Un Unos Dientitos Chiquitos Miren Cortamos Miren Así De esta manera Emparejamos Para que nos queden Más o menos Parejitos Nuestros dientes Miren Ahí está Vamos a hacer Vamos a tomar Un limpia pipas En tono Veis Dos dedos Vamos a doblar Y vamos a Partir Por la mitad Y esa mitad La vamos a doblar Por mitad De esta manera Nos van a quedar Dos pedacitos Así Chiquitos Con nuestras pinzas Vamos a juntar Miren De esta manera Así Apretamos Vale Vamos a ocupar Nuestro encendedor Vamos a quemar Nuestros bigotitos Miren Solamente Una pasadita Están muy chiquitos Espero se alcance A apreciar Ahí está Así Chiquito A nuestros dientes Le vamos a poner Una línea En tono negro Con una lapicera Ahorita les muestro Miren Algo así Vamos a empezar A formar Vamos a ocupar Otro limpie pipas En tono café oscuro Vamos a doblar Lo que son Dos dedos Cortamos Este pedacito Lo vamos a poner Aquí De esta manera Ponemos Silicón Juntamos Y vamos a pegar Miren Así Vamos a tomar Un limpie pipas En tono rojo Para hacer Lo que es La naricita Vamos a girar Y vamos Y vamos A quemar Así De esta manera Y esta La vamos a pegar Aquí Ponemos Silicón Y pegamos De esta manera Aquí abajo Vamos a poner Silicón Y vamos a poner Nuestros dientitos Que hicimos Vamos a poner Silicón A un ladito Y Y vamos Vamos a pegar Nuestros bigotitos Miren Miren Así Miren Ahí está Ahora vamos A pegar Nuestras manos Vamos a perforar A los lados De esta manera Ponemos Silicón Y vamos A meter Una manita Giramos Ponemos Silicón Y vamos A poner Nuestra otra Manita Miren Así Vamos a poner Nuestros piecitos Vamos Vamos a sacar Nuestros Nuestra mitad De limpiapipas Que enrollamos Y vamos A pegar De esta manera Ponemos Silicón Alrededor Miren Y vamos A pegar Así Sale Pegamos Al otro piecito Y los veo En una vez Que las tenemos Pegadas Vamos Vamos A poner Silicón Adentro De nuestro Piecito Y vamos A poner El caracol Que habíamos Hecho Previamente De esta manera Hacemos Como acordeón Para que el Silicón Se arriiga En todo El piecito Igual Hacemos Del otro Lado Ponemos La tapita Igual Hacemos Esto Vamos A hacer La cola Para hacer La cola Vamos A ocupar Un limpia Pipas En tono Café Del cuerpo Y Vamos A ocupar Otro Limpia Pipa En tono Beige Vamos A pegar De esta Manera Los tres Colores Para que Queden Macizos Bien Seguros Miren Ponemos Silicón Y pegamos Sale Lo hacemos Y los veo Una vez Que lo tenemos Así Todo pegado Con silicón Vamos a tomar Nuestras pinzas Y vamos Vamos a empezar A girar De esta Manera Y con Nuestras Manos Continuamos Miren Así nos Va a quedar Y levantamos Nos va a quedar Así Vamos a tomar Nuestra ardilla Vamos Vamos a Perforar Por la Parte De Atrás Ponemos Silicón Y vamos A meter Nuestra Colita De esta Manera Una vez Que seque Pues le podemos Dar el Movimiento Que nosotros Queramos Vamos Vamos a Hacer Sus orejas Vamos a Tomar Un Limpiapipas Café Y vamos A hacer Esto Abrimos Ponemos Silicón Y vamos A poner Un pedacito En tono Beige Tomamos Nuestras Tijeras Y cortamos Nos tiene Que quedar El pedacito Beige Más Grande Hacemos La otra Orejita De la Misma Manera Doblamos Cortamos Al Nivel Abrimos Ponemos Silicón Y ponemos Nuestro Pedacito En Beige Y Cortamos Un Centímetro Más Abajo Miren Aquí Tenemos Nuestras Dos Orejitas Vamos A tomar Nuestra Ardillita Y Y vamos A perforar Ponemos Silicón Y Hacemos Esto Miren Perforamos Ponemos Silicón Y Vamos A meter Nuestra Otra Orejita Miren Miren Así Vamos A Agarrar Dos Ojitos Movibles Del Número 10 Ponemos Silicón Y Y Vamos A Poner Nuestros Ojitos Miren De Esta Manera Miren Así Yo Yo Aquí Estas Las Estoy Haciendo Pues Para El 14 De Febrero A La Otra Le Hice Un Corazón Y A Esta Le Voy A Hacer Una Flor Grandota En Color Rosita Vamos A Tomar Cuatro Pompones En Tono Rosa Cinco Pompones En Tono Rosita Y Un Pompón Chiquito En Tono Amarillo O Igualmente Puede Ser Del Mismo Tamaño Miren Vamos A Empezar A Unir De Esta Manera Miren Así Como Un Gusanito Vamos A Tomar Nuestro Pompón Amarillo Una Vez Que Lo Tenemos Así Vamos A Poner Silicón A Uno De Los Lados Y Vamos A Unir De Esta Manera Vamos A Poner Silicón En La Parte Del Medio Y Vamos A Poner Nuestro Pompón Amarillo De Esta Manera Ya Nos Quedó Una Florecita Vamos A Tomar Un Limpio Pipas En Tono Verde Y Vamos A Hacer Las Hojitas Donde Va Estar Nuestra Flor Giramos Giramos Miren Ya Que La Tenemos De Esta Manera Ponemos Silicón En Lo Que Es Nuestra Flor Y Vamos A Poner A A Apretamos Hasta Que Pegue Y Ya Nada Más Vamos A Levantar De Esta Manera Miren Levantamos Miren Y Aquí Se La Vamos A Poner De Esta Manera Salen Miren Pues Aquí Ya Terminamos Nuestra Ardillita Le Pueden Poner Su Florecita O Un Corazón El Corazón Ya Les He Dicho Como Se Hace En Otros Tutoriales Pues Por Mi Parte Es Todo No Se Les Olvide Compartir Y Dar Me Gusta Y Nos Vemos Hasta Un Próximo Tutorial Adiós Próximo